¡Qué triste es caminar por el mundo sin Jesús! Tú no quieres aceptar que Él es vida y es la luz En el mundo encontrarás solo penas y dolor Pero en Cristo encontrarás gozo, paz y su perdón ¡Qué sufrido de pena! Se empobreció hasta lo máximo, no le importó ver su vida Y lavo nuestros pecados con su sangre bendita Nos enseñó a ser humildes, debemos ser así también tú y yo Recuerda venció la muerte en la cruz del Calvario Hay que perdonar a aquel que te ofendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó No desmayes solo, ten paciencia y espera Hoy más cerca está el día que Cristo vuelva Él es paciente y final Y no queriendo que nadie muera en la perdición Sino que todos se salven Solo un poquito más Y en las nubes aparecerán Y al fin nuestro ser